Agente, agente Me gustaba mi chupete, ahora de grande me gusta el biberón Si me preguntan cual fue mi primer juguete, yo le contesto ese re del pantalón Ya de chiquito me gustaba mi chupete, ahora de grande me gusta el biberón Si me preguntan cual fue mi primer juguete, yo le contesto ese re del pantalón Te quiero, te quiero amor Luna, luna, luna Luna, luna, luna En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave que acaricia tu cabello Siento en tu pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita te quiero Te quiero, te quiero amor ¡Como! 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 ¡Eeeh! ¡Ahora, está lo bueno! ¡Como! Señores aquí llegó, que es el baile de la PIN De fiesta con Chumichurri nos vamos a divertir Miren aquí llegó, que es el baile de la PIN Esto es el piripipi, vamos todos a jugar A las casadas les gusta la PIN A las casadas solteras mi prima, a la Tula, a tu mamá, nunca A los que nos gritan les gusta la PIN A los que nos chiflan les gusta la PIN A los hinchas del color les gusta la PIN No, 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 un momentito, hasta acá veníamos bien ¿Qué pasa Chumichurri? Esto ya se pasó de un color exagerado Y a los hinchas del color les gusta la PIN A estos sí les gusta la PIN Y a los chumichurri también nos gusta la PIN Y a los chumichurri también nos gusta la PIN Y a los chumichurri también nos gusta la PIN ¡CÓMO, COMO, 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 Pienso a besarte y si te despegas yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos suavemente Pésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente Pésame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Solo te quiero amar, solo te quiero besar Enamorado de loco de amor, enamorado de amor Enamorado de ti ya estoy Enamorado de loco de amor, enamorado Quiero que baile, quiero que dulce, yo me quiero hacerte mover Quiero que baile, quiero que dulce, yo me quiero hacerte mover Muévete, para arriba, muévete, para abajo, muévete, para el lado, muévete Póngate el mambo Y mi gente lo baila así Y mi gente lo baila así Automatic defense procedures initiated ¿No? 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 Quieres divertir, escúchame bien, solo se vive una vez Apaga el televisor, que entiende tu transistor Y siente unas cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar, y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba, dale marcha al corazón que caramba Dale al cuerpo, bati, no te caramba, solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás no te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor, que entiende tu transistor Y siente unas cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar, y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba, one, two, three, caramba Mira cómo mueven las colitas, pero mira cómo mueven Uh, uh, mira cómo mueven las colitas, pero mira cómo mueven Uh, uh, pero mira cómo menea la colita Con esa estrecha cinturita ¿Cómo me tiene esa mujer? Ay, si la vieras, bailando el mambo y si la vieras Qué movimiento de caderas ¿Cómo me tiene esa mujer? No encuentro manera para que me quiera La invito a mi coche, pero ella se niega Es una odisea para que la vea Le cuento mi vida y ella se marea La sueño de día es una utopía Me embriague su nombre, qué suerte la mía Estoy cada vez más enamorado Por esa mujer estoy obsesionado Pero mira cómo mueve la colita Pero mira cómo mueve Mira cómo mueve la colita Pero mira cómo mueve O, 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 o Fîm de semana, sexta-feira No final do expediente A gente rola, a gente reza pra acabar Va, 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 ba, va, ba, ba, va, ba, 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 ba La sexta noche en la pirita de la esquina La pasa la vida, pasa las pernas de la menina Y en la moleza de la conversa No se sabe dónde empieza ni dónde termina Pero no hay nada, no Solo está comenzando el fin de semana El descanso y la curtición Pero no hay nada, no Solo está comenzando el fin de semana El descanso y la curtición Acorda o sábado comigo, acorda o sol Acorda a mãe, acorda a tia Acorda a mãe, acorda a avó Accorda a mãe, acorda a avó Accorda a avó Keep on rusk to all of you guys Y si viaja el mundo entero con mi canto y no paro un solo momento Es que llegue a chantilly es mi verdadero pensamiento Y si viaja el mundo entero con mi canto y no paro un solo momento Es que llegue a chantilly es mi verdadero pensamiento Es preciso pensar para después agir Si usted quiere danzar, pues se junte a mí Y apoya a Stanema, también al Japón Pongone, Leroshima, terror cubatón Si yo sé, yo no sé, yo sé que va a decir Si mi canto satisface, su cabeza para valer Si yo sé, yo no sé, yo sé que va a decir Si mi canto satisface, su cabeza para valer Bora, bora, bora Dale, oloso Ê, bora, bora Vamos embora Chegou a hora É de si grande, é de si grande Ê, bora, bora É de si a música que da un guai Vamos embora Chegou a hora I'm not a brother, I'm brother Come here, this grown people Magalinha rojo Hoje é um dia de sol Jê, 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 jê 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 Jê, 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 jê Jê, 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 jê Vem, Magalinha rojão Traz a senha pro pulmão Dê, tê, tê, coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocão Eu dê, tê, tê, verão Vem, Magalinha rojão Traz a senha do vulcão, detetecoração Hoje é um dia de sol, alegria de escondom Teu desejo de verão Que suene a rumba Tente cuidado, que chegou o culanito De estar competencia para os rumberos Que tu é bomba, te queda Prepárense que traigo el can Tirando bombas como Vietnam, culanito de tal internacional Lindo a ganar campeón mundial We win the bell, start the show Muevelo todo, no me digas No mantenga la rumba picante Con las manos para arriba, levántelo La guala La guala Ponte la guala La guala Ponte 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 la guala Muevelo más bien Así que me gusta Con mucha alegría Ponte la guala Ponte la guala Así que me gusta Con mucha alegría Ponte la guala Ponte la guala Ponte la guala Ponte la guala Cachavalera Baila por tira Tu pena Con mi trompeta Rompe el cuero Mamá Y esto está empezando Y es para todos mis consultes Que me están escuchando Get the funky rhythm And the rap cubano Oye Atacando la rumba House aplasante Caliente baby Que te coge la corriente de los veinte La ola, el power de mi gente que te entra de frente Carnavalera Baila por olvidar Tu pena Con mi trompeta Carnavalera Baila por olvidar Tu pena Con mi trompeta Rompe el cuero Y como le gusta a la piña A la tía Le gusta a la piña Pele Como le gusta Huepa Como le gusta Paladín Fata Como le gusta Carnavalera ¿La tía le gusta la piña? La tía le gusta Carnavalera Baila por olvidar Tu pena Con mi trompeta Carnavalera, baila por mirar tu pena con mi trompeta ¡Rompe el cuero, mamá!